en realidad no les voy a platicar de un negocio como dice en el título no les voy a platicar de un emprendimiento no les voy a presumir absolutamente nada lo que sí les voy a contar es un sueño un sueño que básicamente nació aquí en las banquetas en las calles no en la ciudad de méxico realmente sino que nació en las calles del pueblo de mamá santa rita jalisco uno de niño cuando sus papás nos daban permiso de salir a las calles jugamos en la bicicleta jugamos a las strike jugamos al stop jugamos al elástico jugamos un montón de cosas que lamentablemente día con día van desapareciendo este tipo de juegos este tipo de juguetes se van mudando pues a lo electrónico ipad videojuegos streaming y muchas cosas más y la verdad la neta amo un chingo a mi país y me gusta mucho que ese tipo de tradiciones no se pierdan y si seguramente jugar free fire jugar fortnite ha de ser maravilloso yo la verdad mi juego siempre fui bien clavado de cuidar y preservar las tradiciones mexicanas para mí era bien chido salir a la casa de mamá carmen de mi abuelita y entre todos los primos juntar frijoles juntar piedritas juntar pedacitos de papel de baño y jugar lotería me hizo con esta lotería todos tienen tablita todos tienen habas porque los frijoles salieron muy caros este año se dice que los principios del juego de la lotería se remontan a la italia medieval y fueron los españoles los que introdujeron el juego a méxico al principio sólo las clases altas jugaban lotería pero durante el movimiento de independencia los soldados lo jugaban para entretenerse y distraerse de los horrores de la guerra cuando estos regresaron a su casa la popularidad de la lotería se extendió por todo méxico poco a poco la lotería se fue adaptando a personajes que representaban la sociedad y costumbres de los mexicanos y fue el empresario francés clemente yax quien imprimió su propia versión de lotería en 1887 sí el de la salsa catsup y hace justo dos años y medio fue donde nació este sueño y hoy después de mucho trabajo con la ayuda de mimi una gran diseñadora finalmente lo tengo en mis manos y se los quiero enseñar a ustedes les presento oficialmente la lotería garnachera la verdad es que le sufrimos un buen con la impresión con la caja los colores que midiera que machara fue un duro trabajo de encontrar un buen proveedor para que tuviera la mejor calidad esta lotería garnachera pero como es una lotería garnachera miren nada más nosotros cambiamos cada uno de los personajes clásicos de la lotería para darle un toque garnachero el giro garnachero y entonces poder gritar con las cartas el trompo el queso el chesco el aguacate el chicharrón lago michela los tacos de canasta la gordita el tequila vean nada más las cartas quedaron la verdad bastante bien y es que si con cada vídeo de la ruta de la garnacha le hacemos un homenaje a la comida mexicana y a los lugares y sobre todo mostramos la tradición la historia el esfuerzo que han hecho para poder posicionar un lugar garnachero en méxico queríamos hacer ese homenaje en un juego tradicional mexicano la verdad es que si quedaron de muy buena calidad estoy muy contento de los resultados que tenemos con esta lotería porque es una lotería que va a durar una lotería brillosa es una lotería gruesa es una lotería que va a durar varios añitos para jugar a todo dar afuera de la casa o adentro con la familia con los amigos todo chido y como les dije sé que las nuevas generaciones pues ya no les atrae mucho este tipo de juegos por eso nosotros les dimos un pequeño twist y creamos modo estilo garnachero con nuevas cartas en esta lotería vean nada más por ejemplo si estás con tus amigos estás el 15 de septiembre a punto de echarte un pozole y antes dices vamos echarnos una lotería porque porque el que pierda más de tres veces paga los tacos o paga las caguamas y estas nuevas cartas que incluimos en esta lotería pues para poner emoción al juego si sale esta cartita todos toman un shot de tequila pues se va a poner mejor la fiesta no pero qué tal si sale esta carta todos toman dos shot de tequila esas ustedes la pueden mover pueden quitar una pueden quitar la otra todo depende pues qué tan contentos se quieren poner en la fiesta en la reunión y sé que a todos nos pasaba que tú traías tu tablero y siempre volteabas al de al lado al otro lado para ver quién iba ganando y tú querías ese tablero pues por eso metimos rotación de tabla a la derecha ándale papá para qué para que de pronto pero qué tal si el lado tenía más es india su madre no manches para que se ponga bueno también esto pero también tenemos rotación de tablero a la izquierda entonces te puede regresar tablero pero puedes sacar la carta y así nada más hay una rotación entonces se pone más divertido este juego de la lotería otra de las cartas que metimos es que sea verdad o reto el que vaya ganando si sale esta carta pues órale papá entonces también pues un chismecito familiar aquí va a salir en esta carta y como esto se trata de ganar de divertirse pues al que lleve menos lleno su tablero si le sale este cartón loco pues ni modo a darle una mordida a un chile a un ajo oa una cebolla y esta última carta es especial porque porque de los dos lados dice la ruta de la garnacha porque nació esta carta porque esta carta es el comodín porque no sé si les ha pasado muchas veces que se te pierda una carta de lotería y ya nadie la juega ya no se le da uso dice no no está completa y así pues entonces con tu comodín vas a poder reemplazar esa carta que se te perdió así nunca dejes de jugar lotería como les dije como todo era un sueño la verdad imprimimos bien poquitas loterías porque mi propósito es que a donde viaje de pronto llevarme algunas y cuando vea un grupo de niños decirle tomen ahí les va una lotería para que jueguen para que no se pierda este juego para que no se pierda esa tradición y sobre todo para darle su primer regalo a mi hijo sé que tal vez me va a decir no manches pa yo quería un nintendo pero primero que juegue lotería y ya después con trabajo con ayuda y juntándole una lanita le compramos un nintendo le compramos su playstation la verdad estoy bien contento con el resultado de esta lotería está muy bien hecha está muy divertida y sé que es un pequeño granito de arena para seguir homenajeando para seguir celebrando para sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía nacional ojo son 70 cartas vienen muchos platillos mexicanos no vienen todos porque no iba a ser tan grande así que si no está el platillo de tu estado de verdad no te enojes básicamente fue porque iban a ser demasiadas cartas iba a ser imposible jugarla tratamos de meter los más que pudimos y sobre todo representar aunque sea con un platillo todos los estados de la república llevo siete años recorriendo méxico buscando los mejores lugares para comer he comido en 600 700 lugares desde el más barato hasta tal vez el más caro que he probado en mi vida gracias a dios he tenido la oportunidad de ir a japón he tenido la oportunidad de ir a perú que son unas potencias en comida pero mi corazón mi corazón está en méxico y esto era un sueño para seguir diciendo méxico te quiero un chingo estoy orgulloso de mi país de sus tradiciones de su comida porque méxico lo tiene todo barrancheros méxico lo tiene todo si no dense cuenta cuántos extranjeros están comiendo nuestra comida maravillosos y asombrados de lo que tenemos siéntete tú muy orgulloso de lo que tienes presúmeselo del mundo grítalo al mundo porque tenemos un país increíble con todo lo necesario para ser primer mundo sólo falta que nosotros mismos nos demos cuenta de ello